Dios va a derramar su bendición Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán El Espíritu transforma y se va a derramar Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán El Espíritu transforma y se va a derramar Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán El Espíritu transforma y se va a derramar Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán El Espíritu transforma y se va a derramar Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!